Avanza la jornada y nosotros regresamos con el pronóstico del tiempo de la tarde. Lluvias con tormentas eléctricas tendremos en la tarde en el sur de La Guajira, norte de Cesar, suroeste de Córdoba y Urabá. La frecuencia e intensidad de las lluvias de las islas de San Andrés y Providencia irá en aumento, por lo que no se descartan algunas descargas durante la tarde. Las condiciones secas y los cielos despejados serán la tendencia en el Pacífico, sin embargo, algunas lluvias importantes se anticipan en el norte y centro de Chocó. Nubes cargadas de agua podrán formarse en el noroeste de Antioquia, sur de norte de Santander, este de Santander, centro-oeste de Boyacá y oeste de Risaralda. Condiciones nubosas con precipitaciones en sectores del este y oeste de Arauca, este de Casanares, centro de Meta y Bichada. La Amazonía se prepara para una tarde lluviosa en el oeste de Guainía, este de Guaviare y Caquetá, Baupés y este de Amazonas. En la ciudad de Bogotá, las precipitaciones serían ligeras e intermitentes y se concentrarían en el suroeste y sur de la ciudad. Nos invitamos a conocer las alertas más relevantes para esta tarde. Alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas del río Banadía y sus aportantes. Por otro lado, se reportan incrementos en los niveles del río Arauca a la altura del municipio de Arauquita. Alerta naranja por moderada posibilidad de incendios en los departamentos de La Guajira, Nariño, Cauca y Tolima. Probabilidad de deslizamientos en el Caribe, Chocó, Nariño, Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Meta, Casanare y Putumayo. Alerta naranja se emite en el mar Caribe por viento y oleaje, especialmente aguas adentro. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.